Hola Luana, bienvenida al Perú. ¿Cómo te sentiste en este primer partido con el Deportivo Huanca, ganaron 3-0? Sí, estoy feliz por ganar por 3-0. Dos días que yo estoy a entrenar con la equipo y aún necesito entrosarme, entrosamiento, es importante. Pero yo estoy feliz porque hicimos un buen trabajo y ahora mejorar a cada día. ¿Sientes que estás a tu 100% o todavía tienes que entrenar más? No, necesito mucho, mucho más. Solo dos días que entrené con la equipo y aún necesito ritmo de entrenamiento, ritmo de juego. No estoy a 100%, necesito mucho. ¿El grupo, cómo te ha tratado? ¿Cómo te sientes con el grupo? ¿Cómo está? No, la equipo lo siento como entre mis amigas brasileñas, ¿sabes? Me siento en casa aquí. Me recibieron muy bien, yo fui muy bien tratada, sí, por todos. ¿Tus expectativas con el Deportivo Huanca, cuáles son? Mi expectativa es ayudar todo el tiempo lo que necesita por elevar el nivel técnico para que hacemos un buen trabajo. Muchas gracias, Luana.